siguiente quitón de oro nebula g 34 o nebulosa para los que jugaron a los anteriores el único quitón de oro que hay vale sólo hay uno en este planeta se encuentra un poquito más adelante antes de llegar al enfrentamiento contra la mega mofeta vale vamos a ir por el camino normal seguramente encontremos hasta enemigos voy a ir un poquito a lo bestia vale chicos para pasarlo rápido vale perfecto vale llegaremos a esta sala donde hay un cohete aquí a punto de lanzarse vamos a subir y vamos a tirarnos allí a ver ahí pensé que la había matado pero no vale un poquito de munición esa rana fuera estamos ya a puntito a este fuera vale pues es justamente aquí vamos a despejar esto ya está suficiente bien pues el quitón de oro se encuentra justamente ahí en ese trozo de cueva abierto vale si sois muy exploradores seguramente ya lo habéis visto y los que no pues ya sabéis que está aquí como siempre hemos empezó desde la nave y lo tenemos aquí dentro así que venga vamos a quitar todo esto del medio así de simple y pues nada pasemos al siguiente quitón de oro así que hay un poco de oro